Marta Figueroa va con todo y toma acciones legales en contra de una de sus ex nueras. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Klaus Ab. Amigos, hace algunas semanas conocimos un caso completamente impactante acerca de una youtuber que exponía la situación de que habían arremetido físicamente en contra de ella. Una situación completamente deplorable, pero lo más significativo de todo esto es que habían mujeres dentro de la conducción del programa de hoy quienes no le creían a Nat Campos y todo lo que estaba diciendo. Entre ellas nada más y nada menos salió Marta Figueroa diciendo que si a Nat Campos le había sucedido eso era realmente su culpa porque ella no debió haber tomado ningún tipo de sustancias y pues si no se cuida ella, ¿quién la cuidará? Evidentemente esto fue blanco de críticas por muchísimos grupos de feministas porque no podían creer cómo Marta Figueroa estuviera diciendo tal cosa en televisión abierta. Evidentemente esta noticia se hizo completamente viral en cuestión de segundos y nos sorprendió una ex nuera de Marta Figueroa diciendo que su hijo Alejandro Baca había hecho lo mismo en contra de ella cuando ella apenas tenía 17 años. Él y varios amigos de él la habían llevado a un departamento. Le habían puesto una sustancia en su bebida con la cual había borrado la memoria. En el momento que ella le comenta esta situación a Marta Figueroa, Marta Figueroa simplemente le mandó una advertencia diciendo que si ella hablaba que se tenía que aguantar las consecuencias porque básicamente la iba a destruir en público. El comentario que hizo la ex nuera de Marta Figueroa fue el siguiente. Por supuesto que Marta Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un, la palabra con a, tuiteó, en fin, ya no es un tema que me afecte ni nada. Solo platico ahora porque me dio mucho sentimiento ver el video y escucharla hablando así. Esta muchacha se llama Ana y pues es la ex novia de Alejandro Baca. Esta, el tuit que ella publicó en sus redes sociales pues lo tomaron muchísimas páginas para ponerle el video encima a Marta Figueroa porque realmente hay que tener cuidado con mujeres como ella quienes esconden pues tipos como su hijo Alejandro Baca. Luego de mucha polémica y mucho escándalo pues Marta Figueroa vuelve a defenderse y dice que está tomando todas las acciones en sus manos en contra de esta muchacha que se llama Ana. Una de las cosas que nos dijo Marta Figueroa fue lo siguiente. Ahí está, estamos trabajando en eso. Definitivamente estamos ya en un proceso. Soy mujer, vivo en las mujeres, huácala los hombres, cero. Yo creo que el que tenga la razón sea mujer o sea hombre y en este caso ya estamos en el asunto legal. De hecho prácticamente Ana quien es la ex de Alejandro Baca presuntamente presentaría pruebas porque sus padres están conscientes de todo lo que pasó. Más adelante pues le preguntaron más acerca de este tema a Marta Figueroa y ella dijo lo siguiente La injusticia es la injusticia ¿no? Y me cayó gorda pero para eso estoy haciendo lo que tengo que hacer legalmente. Que ahí se resuelve no en las redes ni en los programas ni nada de eso. Marta Figueroa como bien dicen por ahí está agarrando el toro por los cuernos pero esta mujer cada día está más hundida. Ahorita lo que está haciendo es dando chapaletas de ahogadas simplemente para defender a su hijo. En el momento que Ana pues hace viral esta noticia una de las cosas que comentó Marta Figueroa es lo siguiente Acepto que no estén de acuerdo con mis opiniones pero no se vale aprovecharse de la confusión para calumniar a mi familia. Alejandro no participó en los hechos que ella relata con argumentos débiles. Nunca estuvieron juntos en el departamento. De hecho amigos pues esta señorita Ana dice todo lo contrario. Ella nos comenta nunca he sabido qué pasó durante el tiempo que estuve desmayada. Fueron varias horas. Estábamos en un depa vacío que era propiedad de Alejandro Baca. Él y dos amigos suyos. Yo apenas tenía 17 años. Definitivamente este es el escándalo más grande que involucra a Marta Figueroa y está muy mal que quieren cubrir a su hijo en cochinadas como esta. Me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up. ¡Gracias!